Amores, si yo les cuento, ya había grabado este video y mi cámara decidió no grabar después que había quedado maravilloso, esta es la segunda vez que lo grabo estas cosas solo me pasan a mi, pero bueno Hola mis linduras, bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen yo soy Valeria y como el título lo dice hoy vamos a evaluar la evolución de Puerto Rico en el Miss Universo, como ya lo saben ya he estado haciendo este video de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, hoy lo hago de Puerto Rico porque si ustedes lo pidieron, pero aquí abajo todos sus comentarios porque los voy leyendo y voy complaciendo los países que ustedes quieran ver la evolución en el Miss Universo, para que esto no sea eterno porque dura mucho, porque evalúa cada uno de las candidatas, vamos a ver, 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 vamos su cabello así felino se veía divina en traje de gala hermosa con ese vestido porque esta mujer no usó este vestido en la noche final quién le hizo esa maldad de ponerle ese vestido tan horrible horrible en la noche final nunca lo voy a entender pero bueno se veía regia con este traje plateado tuvo una gran preliminar rostrazo sin duda está preliminar la hizo ir a la noche final que no llegó más lejos sin duda no lo pongo en una por ese horrible vestido nos vamos al año 2011 con viviana ortiz que si bien es cierto en su de final por ejemplo a mí de ella no me encantaba su rostro era un rostro que me impactaba pero creo que una mujer en general con un cuerpo increíble con una proyección increíble con una gran pasarela una mujer muy preparada se notaba su presencia en escena lo hizo muy bien en traje de baño y en gala me gustó su vestido su fuerza su seguridad el arreglo del cabello estuvo muy bien en general creo que fue una gran candidata por pared de puerto rico ese año nos vamos al año 2011 con bodin koeller perdón si lo pronuncie mal que entras de baño que pasarela que proyección que el cuerpo que actitud que seguridad que color de piel que maravilla divina en gala hermoso vestido pasarela arreglo cuerpo su rostro no lo amaba tengo que admitirlo no se había algo que terminaba de no atraparme pero creo que fue una gran candidata por los momentos 2010 11 y 12 muy bien puerto rico en el mismo universo vamos al año 2013 con monique pérez que entre el año me gustó su cabello a mes arreglo es que me parece como elegante la pasarela para mí fue un poquito sosa y lenta para hacer una pasarela de traje de baño pero se vio muy bella en gala amé su recogido me encantó su recogido que realzara su rostro y me gustó el color del vestido pero el diseño no ustedes saben que a mí esos pedazos de tela aquí no me gustan porque creo que aunque tengas un cuerpazo más nunca favorece 100% a la candidata así que el diseño no me gustó pero su rostro acá en esta parte se veía divino se los dejo por los momentos 2010 11 12 y 13 me gusta la puertorriqueña nos vamos al año 2014 que aquí ya no vengo con tanta emoción como los demás años gabriela algo que me mandaba ella gabriela berrío su simpatía esta niña la sentía muy dulce muy cercana muy como amiga me encantaba pero pero no sé su rostro era bonito pero no era en general no era un paz que la veía como la próxima Miss universo en gala su vestido era linda pero sin más creo que no realzaba su figura se veía como mayor en traje de baño de todas las que han estado hasta ahora creo que fue la que menos me gustó y la que menos armonioso vi su cuerpo en el Miss universo tengo que recordar que ese año gabriela ganó Miss fotogénica vamos al año 2015 con catalina morales que en traje de baño bello rostro cuerpo actitud pasarela y en traje de gala me gustó el arreglo de cabello pero el color del vestido yo lo hubiese quitado el polizón me parece que era un vestido espectacular increíble pero creo que el polizón era común o sea sin el polizón yo lo hice dado 10 de 10 con el polizón 6 de 10 no entiendo ese polizón me da una rabia horrible pero me encantó los labios rojos creo que fue un acierto total y se vio bastante hermosa buena candidata nos vamos al año 2016 con Brenda Saria Jiménez que en traje de baño estuvo bastante bien en general correcto pero fue boom y tengo que confesar algo de ella que no me gusta y es que no le recordaba o sea cuando estaba buscando estas imágenes dije a quién fue mi Puerto Rico en el 2016 no me acordaba y eso quiere decir que no me atrapó lo suficiente en gala un vestido más de lo mismo más de estos que tú dices qué vestido tan bonito pero que no nos sorprende estuvo bien estuvo linda correcta pero no me atrapó como para hacer la próxima Miss universo debo ser sincera vamos al año 2017 con danieszka hernández quien traje de baño bonita pasarela seguridad cuerpo en gala el vestido no lo amé el color le quedaba muy bien pero el diseño fue normal una chica muy linda guapa todo pero tampoco estaba entre mis favoritas para hacerla Miss universo yo aquí sinceridad mis amores con ustedes nos vamos al año 2018 con una candidata que como me pasó con mariana vicente la amé con locura y fuerte pasión qué mujer qué espectáculo que hará el hijo ortega en traje de baño qué morena la amé su rostro su piel su cabello su actitud su pasarela su simpatía divina en gala no amé la cola creo que no era un cierto 100% y el vestido a pesar de usar un vestido bonito y correcto no era un vestido bueno un vestido más de lo que ya hemos visto le quedaba muy bien su sonrisa y su rostro me fascinaba su pose final aquí parece de impacto divina nos vamos al año 2019 con una mujer también que amé con locura y fuerte pasión madison anderson esta bomba dorada esta rubia divina quien traje de baño lució un cuerpazo pasarela actitud y en gala también a pesar de que no amé 100% ese vestido porque aunque fue un vestido bueno yo creo que no era el vestido 100% correcto para ella siento que hasta no realzaba 100% su figurón no sé yo le hubiese puesto otro vestido era un vestido bueno y correcto sí pero no boom pero de igual manera tuvo un desempeño increíble miren hasta donde llegó casi casi a la corona universal me encantó madison anderson y ahora nos vamos al año 2020 con estefanía soto torres ustedes qué creen de esta chica no voy a adelantar mucho porque dentro de poco voy a hacer mi top 21 donde les voy a contar qué opino de ella o si está mi top 21 a qué punto la llevo pero pero les voy a decir que está fuerte pero quiero escucharlos a ustedes como ven estefanía la ven con la misma fortuna o suerte si se puede llamar de alguna manera que madison anderson la ven llegando tan lejos le ven con un buen desempeño les gusta no todos sus comentarios aquí abajo mis amores yo en línea general tengo que decir que puerto rico aplaudo puerto rico porque me gustaron mucho sus candidatos en estos últimos 10 años unas que más y menos cosa que es normal pero en línea general es mucha preparación en muchas chicas muy muy bellas así que nada que bajo todos sus comentarios no olviden también escribir qué futuro país quieren ver que haga esta evolución yo me disfruto un montón estos vídeos evaluando a estas chicas en su preliminar y próximamente viene república dominicana porque si ustedes lo pidieron les envío un beso enorme y como siempre les digo nos vemos en un próximo vídeo chao chao